¿Qué pasa, amiguitos del metal? Bienvenidos a Página 25, el único canal en español, creo, que te trae un resumen de lo más jugoso del previous de cada mes. Y bueno, vamos al lío. Lo he querido hacer este fin de semana, pero me lié al final y lunes y martes también me salieron cosas, aparte oscurece pronto ahora, por las mañanas estoy trabajando y no tengo esta luz natural tan bonita. Así que nada, acabo de comer y al lío. Voy a empezar, lo he dividido por editoriales, vale, recordar que son sobre todo las novedades que más me han llamado la atención. No voy a comentar, yo que sé, títulos, no te voy a decir que te compres el Batman o el X-Men del mes porque son títulos que ya conoce todo el mundo y sigue mucha gente. Entonces voy a intentar destacar siempre otro tipo de títulos, novedades, colecciones nuevas o colecciones que a lo mejor llevan pocos números y que están cogiendo mucho calor en la comunidad de lectores. Así que nada, el lío. Empiezo por Image, que está aquí, se sale. Primero comentar unas que ya están empezadas, que están muy bien, según dicen, Department of Truth, sale el número 6 ya. A ver si me pillo el primer TPBO porque los primeros números están subiendo y nada más, se iré de este par de agentes que salican a destapar conspiraciones y tal y tiene muy buena pinta. Firepower, otra también que me ha recomendado mi colega Samu, ya con el equipo artístico, Chris Agni a los dibujos, que es un puto máquina, y Robert Gilman, el niño bonito de Image. Parte me ha comentado por encima de que va y tiene muy buena pinta, con toques de humor muy chulos. Y sale el número 8 para pedir, ¿vale? Así que estas merecen la pena seguirlas. Seven to Eternity se nos acaba una serie que he disfrutado mucho, de las series que más he disfrutado estos últimos años, que tuvo ahí un baloncillo de publicaciones, pero con el número 17 se ha acabado la serie. De nuevo Rick Remender y Yelomo Peña, un trabajo impresionante de fantasía y que os recomiendo, os recomiendo mucho. Crossover es otra serie que también ha cogido mucho calor últimamente, básicamente porque es la nueva serie de Donny Cates, ¿vale? Que es el guionista de moda. Yo creo que ha desbancado ya a Ale Mayer, a Tom King. Donny Cates es probablemente el guionista más hot actualmente. Y nada, esta serie no tengo ni idea de qué va. He visto portadas y varias de los primeros números que tienen pintaza. En los foros la gente se está volviendo un poco loca con esta colección, así que pilladla antes de que suba de precio o de que le hagan serie y luego sea inasequible para el bolsillo. Y Image, este mes saca bastantes colecciones nuevas, colecciones con número uno. Hay una de terror ambientada en la guerra civil estadounidense. Hay otra de ciencia ficción, os voy a poner las imágenes por aquí y la portada, ¿vale? Pero me voy a quedar con Aria Heavenly Creatures. Brian Holgin, guion. Y una portada espectacular de Jay Anacleto, que es uno de los dibujantes top de momento, sobre todo en portadas. Una pasada portada. Y por lo que veo, está ambientada en la Londres victoriana. Algo de fantasía, la princesa de las hadas. Tiene un toque de fábulas con guerra entre reinos, así que a ver qué tal está. Mira, solo por la portada me ha llamado mucho la ventaja. Eso en cuanto a Image, vamos con Dark Horse. Black Hammer sale una serie, imagino que mini nueva. Black Hammer Visions, ¿vale? La serie de Jeff Demire, que todo el mundo habla muy bien. Si no la habéis leído, es una de las mejores serie de los últimos años. Y a ver qué tal todo lo relacionado con Black Hammer, la verdad que siempre es muy interesante, ¿vale? Sería una especie de spin-off. Así que a ver qué tal. Todo lo relacionado con Black Hammer, la verdad que siempre es muy interesante, ¿vale? Sería nueva de Dark Horse, que me ha llamado la atención. Fear Case, la cesta o la caja del miedo, de terror, guionizada por Mark King. Y parecen unos agentes de servicio secreto e investigan una misteriosa caja llamada la caja del miedo, que ha aparecido a lo largo de la historia en diferentes sitios, implicando tragedias y desastres. Una especie de caja de Pandora. Y que van buscando dicha caja por el mundo. A ver qué tal, la premisa no pinta mal. Y ya os digo que todos estos Números 1, series nuevas, siempre traen alguna cosa interesante. Vamos con... Ablaze. Ablaze, la editorial Ablaze, está sacando una serie de Conan fuera de Marvel. Pero ya sabemos que los derechos de Conan, pues, pueden ser explotados. Y ya están sacando una serie llamada The Thinmerian, ¿vale? El Thinmerian, con los relatos clásicos de Howard, pero la gracia es que es uncensored, sin censura, ¿vale? Sin las trabas que puede tener publicarlo en una editorial grande como Marvel o DC. Entonces intuyo que será más violento, con más cara sexual y este tipo de cosas. Aparte, aquí la portada esta de Panosian tiene pintaza y el relato de este mes es la hija del gigante de hielo. Las Variants molan mucho porque homenajean a portadas clásicas de cómics. La de este mes, como podéis ver, es una de Lobeznor. Y las anteriores, pues, también seguían esta línea y tienen pintaza. Esta me la recomendó el colega Adrián. Número 3 para pedir este mes, así que, a ver qué tal. Vamos con Marvel, de Marvel poquito, ya siguen con Kindy Black, muchas series de Mutantes, eventos, crossover, todas estas cosas que me dan un teléfono enorme. Voy a seguir con Iron Fist. Me voy a coger la Variant de Marcos Martín, la del mes pasado era de David Aja, la de este Marcos Martín. Son artistas que me gustan mucho. A falta de leer ese número uno a ver qué tal está la serie, así que picaré con los primeros números. Es un personaje que me gusta mucho. Warren, Warren Publishing, Warren Publishing, saca otra revista, este mes sale el número uno y harán pre-venta el número dos, de otra revista que sigue manejeando los títulos clásicos de Warren, y Creepy tuvo su The Creeps. Ahora con Vampirella se saca de la manga este Vampirella Carmilla, que es lo mismo, portadaza de San Julián, y revista al estilo de esa revista de los 60-70, con artistas de la época, escritores, editores, todos estos títulos de Warren, son compras seguras, y a ver qué tal, la verdad que tiene pintaza. Número dos, en pre-order. Vamos con Tomorrow's Publishing, el backissue de este mes, el número 126 ya, y como podéis ver es un especial de Flash, entonces para amantes del corredor a la escarlata, revistas muy interesantes, con mucha información, entrevistas, artículos, que merecen mucho mucho la pena. Bueno, así que probablemente picaré. He tenido una llamada, he tenido que cortar. Bueno, seguimos con Titan, mi compra del mes, y título que ya sabéis que participa, Blade Runner. Blade Runner, siguen con 2029, el número 3, sigo con las varias de Sid Meier, que ya sabéis que fue el responsable del diseño de producción de la serie, ¿vale? Darle ese look visual. Y aparte sacan serie nueva de Blade Runner, así que vamos a tener dos títulos mensuales de Blade Runner. Blade Runner Origins va a ser una precuela de la película, que recordemos que está inventada en el 2019, pues esta van a narrar los años anteriores. Y el bombazo para mí es que el dibujante va a ser Fernando Dagnino, dibujante afincado en Murcia, y al cual acoso por redes sociales. Fernando, ¿qué tal? Para mí un crack, desde que lo vi en Smart Girl dije, hostia tío, ojalá dibujaras Blade Runner. Y ahora, pues, un año después, aquí está como artista principal de una serie de Blade Runner, así que un puntazo, un puntazo de la hostia, y muy contento, y con muchas ganas de leerlo. Así que darle todo amor a este título. Vamos con las secciones, con las secciones del mes. Empiezo por una sección nueva, en homenaje al Gragan Juanan Rodríguez, que pasa Juanan, que me sugirió que hiciera una sección a la cual voy a bautizar sección polla vieja, con todo el cariño del mundo, no lo digo como algo despectivo. Para gente que tiene gustos, digamos, de material más clásico, yo me considero con unos gustos de polla vieja total, así que dicho con todo el cariño. Y Juanan, un grande, un tío que es una puta enciclopedia, que sabe más que la mayoría, pero aún así se lanza al fango aquí a debatir y a bromear con los jovenzuelos por las redes sociales, y que siempre comparte, y que podría estar ya de vuelta de todo, pero siempre aporta, y eso es de agradecer. Así que un gran el Juanan. Bueno, sección polla vieja. Y vamos con Easy Archives, o Archivos ECR, Shock Illustrated. Shock, 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 Shock Illustrated. Fue un título, una revista FALP. Eran sobre todo relatos con ilustraciones, y por lo que veo, las ha ganado ahora en tochos con toda la revista entera. Y este va a llevar los tres o cuatro primeros números. Ilustraciones de Daniel Keys, Jack Kamen, Rick Grandal, e incluso Frazetta. A mí todo este material me mola. Ahí va la recomendación. Sección polla vieja. El Shock Illustrated. Vale, portada del mes. Voy a decir la de Rorschach, como queráis pronunciarlo, como digo siempre. Portadón de Fornes, que recuerda Apocalypse Now. La variante también me gusta mucho, de Cowan y Sinkevich. Entonces, como no sé qué voy a hacer, probablemente pique con las dos, porque realmente me gustan las dos. Pero bueno, esta yo creo que hemos coincidido bastante. Es que esta portada, el diseño es muy elegante. Y pues la nomino como portada del mes. Y por último, la sección compra especulativa del mes. Vamos con un título de la editorial Artists, Writers & Artisans. O agua. Redemption. O Redemption. Esta editorial sacó un bombazo el año pasado. Bueno, este año, perdón. Llamado Year Zero. Vale, que los primeros números ya se rumorea que va a haber serie de televisión. Entonces, como sabéis, siempre que se tantea una serie o que se rumorea que va a haber proyecto televisivo, son números que suben de precio. Es una editorial pequeña. Las tiradas son muy cortas. Entonces, es fácil que esos números suban mucho de precio. Esta está ambientada en el oeste. Veo por encima. Sí, pues para que se ponga las recompensas. El dibujo de Mike Deodato, que a ver cómo luce en este género. No lo veo realmente para un género de Western. Este es un dibujo clásico de Deodato, es así un dibujante más espectacular. Pero, a ver qué tal. Sale el número 1. Y ahí lo dijo como compra especulativa del mes. Esto ya sabéis que son suposiciones muy personales mías, que no quiere decir nada y que a lo mejor luego la serie es un mojón. Pero, por probar. Y hasta aquí el previews de este mes. Espero que os haya gustado. Como siempre, en los comments, algún título que me haya podido dejar o que vosotros consideréis interesante. Había muchísimas novedades este mes. Entonces, he intentado acotarlo a las que me han llamado más la atención. Y nada, dadnos likes, suscribiros y nos vemos en la próxima semana, si Dios quiere. Un besito. Chao.